El caso aislado de Sileia fastidiosa detectado en una inspección rutinaria... ...de un invernadero de plantas ornamentales en Almería... ...confirma la importancia de la detección temprana... ...sobre las plagas de cuarentena... ...como principal método para evitar su propagación. Para conocer en qué consisten estos controles... ...acompañamos a un equipo de técnico de sanidad vegetal... ...en su visita a un vivero... ...y a varias explotaciones agrícolas de la provincia de Cádiz. En una de estas inspecciones rutinarias que nosotros hacemos... ...en los viveros productores de plantas... ...en la provincia de Almería... ...tomamos muestras de 46 plantas... ...inicialmente y en tres de ellas... ...pues detectamos la presencia de la bacteria. Posteriormente hemos hecho muchísimas prospecciones... ...tanto dentro del vivero, del invernadero... ...como en los alrededores... ...y en ningún caso hemos vuelto a detectar la presencia de la bacteria... ...lo cual es un escenario muy favorable... ...puesto que hemos encontrado la bacteria en un sitio... ...con protección física frente a insectos vectores. Las prospecciones incluidas en el plan de contingencia... ...contra la sileia... ...se centran en un examen visual... ...y en la recogida de muestras... ...para su posterior análisis en el laboratorio. En esta viña del marco de Jerez... ...los técnicos no han encontrado síntomas compatibles con la enfermedad... ...sin embargo, toman muestras de esta cepa... ...con clorosis internervial en algunas hojas. Lo primero que hacemos al llegar... ...es georeferenciar la parcela... ...con una tablet que tenemos... ...donde indicamos el recinto SIPPAI... ...las coordenadas donde vamos a realizar esa prospección... ...vamos a hacer una observación visual... ...del conjunto de la finca o de la parcela... ...intentando localizar aquellas cepas... ...aquellos árboles, aquellas plantas... ...que pudieran mostrar síntomas... ...que fueran compatibles con sileia... ...además de tomar la muestra, fundamental... ...volver a marcar esa cepa y georeferenciarla... ...para tenerla localizada perfectamente... ...para si en un caso hipotético... ...de que el laboratorio no saliera positiva... ...pudiéramos marcar esos 30 metros alrededor de la cepa... ...sobre el que actuaríamos... ...el protocolo de erradicación de la enfermedad". Como novedad este año... ...los controles incorporan... ...un mangueo para capturar... ...insectos vectores de la bacteria... ...en esta ocasión apenas se han detectado... ...varios ejemplares de cicadélidos y sercópidos... ...en concreto, tres adultos... ...de la cigarra espumadora... ...nombre común del Philaenus espumarium. Este año por primera vez nos está interesando también... ...conocer si tenemos en la zona... ...los vectores, posibles transmisores de la sileia... ...y entonces lo que realizamos es una observación visual... ...primero buscando las ninfas... ...y una vez que hemos encontrado las ninfas... ...entre los vectores que son principalmente cicadélidos y cercopidos... ...pues mangueamos para coger los adultos... ...hasta ahora no aparece la bacteria por ningún sitio... ...pero sí es bueno saber... ...que en la zona hay, están esos posibles vectores... ...por si en un caso en que nos apareciera la sileia... ...tener que actuar con tratamientos de insecticidas contra ellos. Uno de los focos de mayor riesgo... ...se encuentran en los invernaderos... ...y centro de jardinería... ...que es donde precisamente se han detectado... ...los tres ejemplares de polígala mirtifolia... ...infectados con la bacteria en el ejido, Almería. En este vivero de Chipiona... ...la información y las inspecciones fitosanitarias... ...se han convertido en las principales herramientas... ...para luchar contra esta enfermedad. Sanidad Vegetal nos ha facilitado unos folletos... ...con toda la documentación... ...y toda la información de lo que es la sileia fastidiosa... ...para poderlo facilitar a los clientes... ...y así poderlo ir informando... ...sobre el tipo de bacteria... ...que puede afectar a lo que es el árbol... ...o la planta ornamental". El sector olivarero también se muestra preocupado... ...como nos explica el propietario de la finca Alcuadro... ...un olivar superintensivo de 40 hectáreas... ...situado en Jerez de la Frontera. "...todo lo que es plaga, enfermedades nuevas, historia y demás... ...creo una incertidumbre en los agricultores... ...y la verdad que estamos bastante bien informados... ...por parte de la administración... ...Zanidad Vegetal de hecho está haciendo una labor interesante... ...respecto a este tema... ...y no tengo una preocupación extrema... ...sobre la enfermedad". "...silelas fastidiosas pudiera tener un impacto muy fuerte... ...en la agricultura andaluza... ...por eso hay que estar muy alertas... ...y ante cualquier síntoma, cualquier sospecha... ...que pudiera haber en alguna explotación agrícola... ...o en algún vivero... ...pues que rápidamente... ...se pongan en contacto con nosotros... ...con el Servicio de Sanidad Vegetal... ...o con los departamentos de Sanidad Vegetal... ...de las delegaciones territoriales". La temida bacteria afecta a más de 300 especies... ...de plantas y árboles... ...entre los que se encuentran... ...cultivos esenciales... ...para el sector agrario andaluz... ...como el olivar, la vid o los cítricos. Los expertos insisten en la importancia... ...de abordar la enfermedad... ...en los estados iniciales. "...la única forma de luchar contra esta bacteria... ...es una detección muy precoz de la misma... ...detectarla en un punto... ...y erradicarla en esa zona... ...en la que la hemos detectado... ...si la bacteria ya se dispersara... ...sería muy difícil... ...proceder a su erradicación". "...el objetivo fundamental es una detección temprana... ...y además controlar... ...la entrada sobre todo de material vegetal... ...procedente de otra zona... ...es muy importante... ...esa procedencia y que vengan con garantía... ...con su correspondiente pasaporte fitosanitario... ...dado que... ...la fuente o la vía principal de entrada... ...es ese material vegetal de propagación... ...o bien ya el insecto vector... ...pero ese suele ser cuando está instalada en una zona". Además de la Sileia... ...con cerca de 3.000 inspecciones... ...y 12.000 muestras recogidas... ...desde 2015... ...la Red de Alerta de Sanidad Vegetal... ...trabaja sobre otras plagas y enfermedades de cuarentena. "...también buscamos HLB... ...es el conocido greening de los cítricos... ...que también es una bacteria... ...que puede ocasionar muchos daños... ...en la producción cítrica holandaluza... ...otro muy importante es Tecia solanibora... ...que pudiera afectar al cultivo de la patata... ...amfelencoides beselli también... ...que afecta al cultivo del arroz... ...o el caracol manzana... ...que también afecta al cultivo del arroz". "...en cítricos nos dirigimos mucho a puntos de riego... ...donde se reciban frutos de cítrico de países... ...donde están presentes la mancha negra o el HLB... ...realizamos prospecciones... ...en esos centros de recepción de frutos... ...aparte del material vegetal... ...y de las prospecciones en explotaciones agrícolas... ...y mucho, en todas las zonas... ...alrededor de los puntos PIF... ...que es por donde pasa toda la... ...la mercancía de cítricos de consumo". Según datos de la FAO... ...un tercio de los cultivos se pierde cada año... ...a causa de las malas hierbas, plagas y enfermedades... ...que ponen en peligro... ...la sostenibilidad y calidad de la producción agrícola mundial... ...la prevención y alerta temprana... ...con la colaboración de todos los actores... ...son las únicas herramientas... ...para luchar contra estos efectos económicos... ...y medioambientales.